Dios, porque en esta noche Dios nos está concediendo la oportunidad para que tú y yo podamos escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es alimento y bebida espiritual. A través de la palabra del Señor, en esta noche recibiremos aliento, consolación, fortaleza y edificación para nuestra vida espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Y porque además, hermanos, la Biblia dice que la palabra del Señor es medicina para nuestro cuerpo y es epigenio para nuestros huesos. Gloria a Dios. Y por eso, mi hermano, en esta noche quiero agradecer primeramente al Señor. Sí, gracias a Dios es que yo tengo la honra y el privilegio para poderle compartir, hermanos y hermanas, en esta noche. Dios preparó este momento y en pleno siglo XXI y en este año, en 2022, para seguir adelante llevando la obra del Señor. La Biblia dice que la obra, el trabajo, la obra del Señor no es en vano. Quieres decirle a tu hermano o tu hermana que en esta noche está participando de esta campaña de aniversario al aire libre. ¿Por qué al aire libre? Es porque en esta zona hay mucha gente que no conoce a Jesús. En este barrio hay mucha gente que aún no sabe lo que es la salvación eterna, vida eterna, vida nueva, gloria al Señor. Pero tú y yo, como parte de la iglesia del Señor, hoy podemos compartir con alegría la palabra del Señor. ¿Saben por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Cuánto dicen a mí? Dios no quiere que nadie se pierda. Dios manda a través de su palabra que todos los seres humanos procedamos al camino del arrepentimiento de sus pecados. Y por eso, en esta noche, mi hermano, en nombre de Jesús, yo me deleito en la presencia del Señor. Me alegro y me gozo para decirte, mi hermano, en nombre de Jesús, que en esta noche, gloria a Dios, usted recibirá algo especial. A mí, hermano, usted en esta noche recibirá aquello que usted necesita. Porque únicamente Dios conoce el pensamiento y el corazón de los seres humanos. La vida dice que Él guardará nuestra entrada y nuestra salida desde hoy y para siempre. ¿Cuántos dicen a mí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces aplaudanle al Señor. Que la gente pueda saber que aquí están los cristianos, aquí estamos los evangélicos, aquí estamos los hijos de Dios, aquí estamos. Gloria al Señor, esperando la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Gracias hoy al Señor por esta oportunidad y también agradezco de antemano al Pastor Castro Paqui por concederme esta oportunidad y esta confianza para compartir la palabra del Señor. Vamos a ver nuestras Biblias, aquí en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Yo quiero por gentileza y con todo el respeto que ustedes se merecen, pónganse de pie, mi hermano. Amén. Gloria al Señor. Señor, yo quiero verlo alegre, así como yo estoy alegre. Yo quiero verlo a usted feliz, que el aniversario que comenzó ayer y continúa hoy y todavía se tendrá hasta el día de mañana y pasado. Amén. Pero saben hermano, cómo podemos pasar de lo mejor este aniversario, como les decía ayer, que quizá este sea el último aniversario. Porque la venida del Señor es inminente. Jesús puede venir hoy, Jesús puede venir mañana, sí. Jesús se aparecerá, gloria al Señor según las promesas. Gloria a Dios, y tú y yo tenemos que estar esperando a cada momento la venida del Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces ponte de pie, ya que manta Chiraco y hermanay, hermana, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 19, versículos 10. Entonces vamos a leer este único versículo. ¿Amén, hermano? Bien, podemos leer, podemos leer, amén. Dice la palabra del Señor así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Amén? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Levanta tus manos hacia el cielo. Vamos a orar, hermano, y luego estaremos escuchando palabras de vida eterna. Gloria a Dios, oremos. Eterno Rey de los cielos y de la tierra, te damos gracias, Señor, porque estamos delante de tu presencia en este lugar. Realmente la necesidad, Señor, espiritual es para todos los seres humanos. Su palabra dice claramente, Dios mío, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es una dura y grande realidad, Señor. Y nosotros reconocemos que sin ti las cosas, Señor, no tiene sentido alguno. Nosotros creemos, Señor, que tú eres el salvador del mundo. Nosotros creemos, Señor, por medio de tu palabra, que la única manera para poder, Señor, entrar en una reconciliación contigo es por medio y a través de Jesucristo, a quien tú enviaste hace más de dos mil años atrás, Señor. Y que a través de este evangelio, Dios mío, Padre Santo, el milagro más grande, Señor, que el ser humano puede experimentar en su vida, es tener encuentro personal con Cristo. Oh, gloria a Dios. Sin Jesús, aleluya, Padre Santo Todopoderoso. Señor amado, no podíamos entender tus propósitos, ni conocer tu voluntad, que es agradable y perfecta. Oramos, Señor, que estos minutos, Señor, en el cual estaremos escuchando su palabra. Realmente, Dios mío, usted nos abre el entendimiento en este momento. Señor, que la sabiduría y la inteligencia, Dios mío, Padre Santo, esté en cada uno de nosotros y que su palabra haya cabida en nuestros corazones. Todo esto, Señor, te lo pedimos y lo recibimos en nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Apláudele al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor y tome su asiento. Señor, me gustaría hacer una pregunta rápida en este momento. ¿Alguien trajo un invitado en esta noche? ¿Alguien trajo un invitado, una invitada en esta noche? ¿Un amigo? ¿Tal vez un compañero de trabajo? ¿O tal vez algún miembro integrante de su familia? Si pueden levantar la mano hacia arriba como yo, alguien que haya traído un amigo, alguien que haya traído a su hijo, alguien que haya traído a alguien, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Puede levantar la mano a alguien que haya traído un amigo, un invitado, una invitada? Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga. El título de esta meditación es practicando la presencia del Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Escuche eso. Cuando Jesús predicaba el Evangelio por diferentes lugares, por diferentes regiones, por diferentes provincias, Dios, mi Dios, en tu nombre de Jesús, en esta noche, mi hermano, conocemos esta historia, que estoy seguro ya lo hemos escuchado muchas veces, respecto de un hombre llamado Saqueo. ¿Sí? Esto sucedió en la ciudad de Jericó. Y pero yo quiero decirles algo muy importante. El Señor Jesús nunca se movía por sí mismo. Era el Espíritu Santo, gloria al Señor, que preparaba el momento, la ocasión, para poder realmente desarrollar la obra del Señor Jesús. Y en esta ocasión, cuando Jesús llegó hasta la ciudad de Jericó, dice la Biblia, que en ese lugar había una persona interesada en el Evangelio. Había una persona que deseaba escuchar la palabra de Dios. Había una persona que deseaba ver a Jesús. Pregunta, ¿cuántos quieren ver a Jesús? Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? Sí. Entonces Jesús estaba visitando Jericó. Y estando en ese lugar, mi hermano, mi hermana, un hombre estaba interesado en las cosas del Señor. ¿Saben cuándo los seres humanos nos interesamos en las cosas del Señor? No, simplemente bastará recordarnos lo que el Señor Jesús dijo cuando Él tenía apenas 12 años. Todo un adolescente, en ese tiempo, los judíos estaban participando de una grande fiesta en la ciudad de Jerusalén. De una de las fiestas más importantes que los judíos celebran una vez durante el año. Bueno, esta fiesta era la fiesta de la Pascua. En esa fiesta, los judíos recuerdan, conmemoran la manera maravillosa y extraordinaria como el Señor liberó a Israel de la esclavitud de los egipcios. Entonces se fueron a esa fiesta. Y estando en esa fiesta, los padres de Jesús, José y María, y mucha gente que vinieron de otros lugares, una multitud en esa fiesta, concluyendo la fiesta, ellos retornaron a sus respectivos lugares. Y cuando Pedro y María, los padres de Jesús, llegaron hasta su lugar, dice la Biblia que era camino de tres días. Y cuando estuvieron en ese lugar, mis hermanos, la Biblia dice, o camino de un día, disculpen, ellos estaban buscándole a Jesús, porque Jesús no estaba en ese lugar. Y ellos lo buscaron por tres días. Cuando finalmente lo encontraron a Jesús, en una cidadoga, en un lugar donde él estaba compartiendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y cuando su mamá entró, le dijo a Jesús, hijo, ¿qué pasó contigo? Nosotros estábamos preocupados, buscándote por todas partes. ¿Por qué nos has hecho esto? Y ¿saben cuál fue la respuesta de Jesús? Un muchacho, un adolescente de 12 años, le dijo, madre, es muy importante el estar ocupado en los negocios de mi padre. Gloria a Dios. Y dice que la madre meditaba en esa palabra que Jesús, que Jesús compartió. Me es muy importante, me es muy necesario, el estar ocupado en los negocios de nuestro padre. Yo quiero decirle que usted ha venido a esta campaña porque hay una oportunidad para que usted también pueda expresar lo que expresó el Señor Jesús cuando dijo, me es muy importante, me es muy necesario el estar ocupado en los negocios de nuestro padre. Qué lindo cuando usted sale de su casa, de su hogar, usted puede decir, yo tengo un compromiso con mi padre, yo tengo un negocio con mi padre, y ese negocio, escuchen hermanos, tiene pago, tiene remuneración, tiene recompensa, usted no ha venido para perder el tiempo, no. Usted vino, como le decía el apóstol Pablo, a la iglesia de Éfeso, usted ha venido a este lugar, ¿sabe para qué? Para aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, ¿cuántos dicen amén? Aleluya a su nombre, y a su gloria. Entonces, mi hermano, Jesús está compartiendo la palabra del Señor en Jericó. Ya que había un hombre, un cobrador de impuestos, llamado Saqueo, él procuraba ver a Jesús, él quería ver a Jesús, él se conformaba con solamente ver a Jesús, pero como dice la Biblia, que él era pequeño de estatura, él no podía por ningún motivo, porque estaba ahí la multitud, pero Saqueo tenía un grande deseo, Saqueo tenía un grande anhelo en su corazón, y si usted ha venido aquí, a este lugar, para ver a Jesús, gloria a Dios, esto es una cuestión de fe, para poder vivir realmente la verdadera vida cristiana, como Dios quiere, todo va a depender, mi querido amigo, que usted tenga interés, deseo, y anhelo, de poder, tener esa maravillosa reunión, relación con el Hijo del Hombre, con Jesús de Nazaret, los creyentes no podemos apartarnos nunca de Él, donde estemos, siempre debemos andar con Cristo, siempre debemos estar con el Señor Jesús, porque Él dijo, alejados de mí, nada podéis hacer, entonces mi hermano, como este hombre, tenía interés de ver a Jesús, escuche bien, en el mismo instante, se manifestó la providencia de Dios, cuando hay alguien, que se interesa, en las cosas de Dios, sabe lo que va a provocar, en el corazón del Señor, una reacción inmediata, y sabe lo primero que Dios te va a dar, es el entendimiento, la sabiduría, y la inteligencia, la vida dice que cuando Jesús, murió, y resucitó el tercer día, Él, escuche bien, y durante 40 días, el Señor Jesús, siguió predicando, pero no a los inconversos, sino a sus discípulos, sino a todos aquellos creyentes, que estaban esperando, en el Señor Jesús, maravillosa promesa, pero saben cuando Jesús, se encontró, después de haber, resucitado el tercer día, con sus discípulos, encontró en ellos, dos cosas, los discípulos tenían, dureza de corazón, y un espíritu de incredulidad, ese es el problema, de los creyentes, el día de hoy, pero saben que, Jesús en el mismo momento, vean bien, mismo que los discípulos, se estaban, de repente con miedo, crucificado, porque, el maestro, fue crucificado, el maestro, murió, pero saben que, lo que hizo el Señor Jesús, les abrió el entendimiento, gloria a Dios, a ver hermano, Él es el que va a abrir, el entendimiento, para que tú puedas entender, cada palabra, cada palabra, que el Señor, nos habla cada día, y entonces, la providencia del Señor, se manifestó, en Zaqueo, gloria a Dios, y saben que, lo primero que le mostró el Señor, dice, a su frente, estaba un árbol gigante, llamado, psicómono, y Zaqueo, cuando vio eso, por el impulso, del Espíritu Santo, aunque Zaqueo, no lo podía entender, pero Zaqueo, corrió, y se subió, hacia ese lugar, seguro, de que por ese lugar, pasaría Jesús, cuantos creen, que en este mismo momento, Jesús, está pasando, por esta calle, por esta zona, por eso es, esta campaña de aniversario, no es una casualidad, no, esta campaña, no es, simplemente, porque a nosotros, se nos haya ocurrido, a ustedes, los hermanos, de la iglesia pentecostal, entonces, cuando Zaqueo, subió, a ese árbol, mis hermanos, ahí él estaba sentado, esperando pasar a Jesús, y justamente, Jesús pasó por ese lugar, y Zaqueo estaba sentado ahí, y el Señor Jesús, le habló, eso es, la predicación, de la palabra del Señor, ese es el evangelio, escuchar hablar, a Jesucristo de Nazaret, escuchar hablar, aquel que dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, mi hermano, en el nombre de Jesús, tú y yo, en este momento, estamos aquí, en este lugar, porque, mientras Dios nos da la vida, tú y yo, tenemos que saber, es para que podamos llevar, las buenas nuevas de Dios, al papá, a la mamá, al tío, a la tía, a los hijos, a las hijas, a los sobrinos, a los nietos, y a todas las personas, que están a nuestro alrededor, si nuestros hijos estudian en la escuela, en la escuela, si nuestros hijos estudian en los colegios, en las universidades, también este evangelio, será predicado, en esos lugares, para la gloria de Dios, cuando dice el amén, la Biblia dice, hermanos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, se enfriará, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, ahora escuchen la palabra profética, que habló Jesús, Jesús dijo, y será predicado, este evangelio del reino, en todo el mundo, para que, para testimonio, a las naciones, y entonces, vendrá, el fin, gloria a Dios, escuchen hermanos, este evangelio, no solo se predica en Bolivia, se predica en Chile, se predica en Argentina, se predica en Colombia, se predica en Uruguay, se predica en Paraguay, se predica en los Estados Unidos, y aunque usted no lo crea, mi hermano, especialmente en los países, donde está prohibido el evangelio, especialmente en medio de los países, llamados los musulmanes, donde está prohibido, el cristianismo, países como Irán, como Irán, países como Egipto, como Libia, como Siria, y otros países, como China, países comunistas, como Corea del Norte, y aún también, otros países, como, la ex Unión Soviética, está prohibido el cristianismo, en esos lugares, pero, ¿sabe quién? si el Señor dijo, y será predicado este evangelio del reino, en ese lugar, los cristianos, los misioneros, los hermanos, y en medio de la persecución, ellos, están, anunciando, las buenas nuevas de Dios, nosotras hemos tenido la oportunidad, de poder, llevar esta palabra, en varios lugares, se dan cuenta, en el trópico, siempre predicamos en todo, en todos, en varios lugares, en todos los lugares, hemos estado también, en Santa Cruz, hemos estado en, en Beni, hemos estado también allá, predicando en Guarnes, en Montero, en Yapacanín, hemos estado en Sucre, en Potosí, en varias provincias, realizando la obra misionera, entonces, mi hermano, Saqueo, Saqueo, se interesó, Saqueo, se preparó para ver a Jesús, gloria a Dios, y entonces, el Señor Jesús, le habló a Saqueo, gloria a Dios, quiero decirles algo, para yo venir aquí a este lugar, el pastor Castro, me habló, y quien es el pastor Castro, un siervo del Señor, y a través del siervo del Señor, quien estuvo hablándome a mí, fue el Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, amén hermano, y por eso que estamos aquí, en este lugar, en este lugar, compartiendo la palabra del Señor, y si usted ha venido, a este lugar, para escuchar la palabra del Señor, de repente, usted no tuvo tiempo, para leer la Biblia, yo quiero decirte algo, a fin de animarte, si usted no está orando, si usted no está leyendo la Biblia, mi amigo, está usted, en un inminente peligro, y por eso, antes de que sea demasiado tarde, yo quiero decirte, si tú, actúas, de la manera como actúa Saqueo, si tu actitud, si tu carácter es realmente, como está escrito en Mateo, capítulo 6, versículo 33, más primeramente, buscar el reino de Dios, y su justicia, y todo lo demás, viene por añadidora, entonces mi hermano, usted se estará, preparando para poder experimentar, grandes milagros en tu vida, si, usted estará, preparado para poder experimentar, las grandes proezas, de parte de Dios, en tu vida, y Saqueo, se había preparado, por ese momento, aunque este hombre, era odiado, por sus propios compatriotas, porque él cobraba, impuestos, para el imperio romano, extorsionando, a su propia gente, pero mismo así, este hombre, necesitaba de Dios, cuando dice la ven, porque la lucha, no es contra sangre, ni carne, la lucha, no es contra la gente, contra las personas, no, no mi amigo, nosotros no estamos aquí, para pelearnos, con hombre alguno, no, la lucha es, contra principados, contra potestades, contra gobernadores, y contra huestes espirituales, de maldad, en las regiones celestes, gloria al Señor, la lucha es espiritual, cuando Jesús, empezó a predicar, la palabra del Señor, antes, él estuvo, en un lugar especial, el Espíritu Santo, después de su bautismo, del Dios Jordán, le llevó, al lugar, llamado, el desierto, en ese lugar, él estaba, orando, en ese lugar, él estaba, en pleno ayuno, cuando terminó, de ayunar, era señal, de que el ministerio, del Señor Jesús, Pastor Castro, estaba empezando, ¿cuántos años, duró, el ministerio de Jesús? tres años, gloria a Dios, tres años, la vida dice, de la manera, como el Padre, envió al Hijo, el Hijo, nos envía, a nosotros, que somos el pueblo del Señor, a predicar, la palabra de Dios, ahora bien, ¿cuántos años? Dios lo sabe, algunos, que trabajaron, la obra del Señor, le sirvieron un año, otros diez, otros veinte, otros treinta, otros cincuenta, etcétera, ¿quién le habla? hasta el día de hoy, yo me encuentro, por la misericordia, y la gracia del Señor, predicando este Evangelio, durante, veintiséis años, gloria al Señor, y todavía, mi hermano, en nombre de Jesús, tengo deseos, ¿sí? tengo todas las ganas, para decirle, joven, señorita, ustedes que están en este momento, escuchando estos minutos, la palabra del Señor, quiero decirle, la Biblia dice, que usted como cristiano, tiene que tener, depositada, la mirada puesta, en Jesús, porque Él, es el autor, y consumador de la fe, gloria a Dios, aleluya, usted, no puede, de ninguna manera, volverse para atrás, la Biblia dice, el cielo y la tierra, pasarán, pero mis palabras, no pasarán, gloria al Señor, entonces, saqueo, se preparó, quería ver a Jesús, imagínense, solo quería ver a Jesús, y Jesús le habló, y le dijo, saqueo, ¿cómo te llamas, amigo, joven? Kevin, escucha esto, Raúl, Kevin, Gabriel, mi hija, Lenny, Castro, gloria al Señor, escucha esto hermano, Jesús está predicando, al aire libre, nosotros debemos alegrarnos, porque esta campaña, lo estamos llevando adelante, al aire libre, gloria a Dios, alabándose en nombre de Jesús, entonces Jesús, le habló a saqueo, saqueo, desciende, rápido, bájate, depresa, mi hermano, porque sabes que saqueo, yo quiero estar en tu casa hoy, en este momento, yo quiero estar en tu hogar, yo quiero conocer a tu familia, yo quiero bendecir y prosperar, no solamente en lo espiritual, también en lo material, y aún en lo económico, pero yo quiero estar en tu casa, quiero estar en tu ciudad, quiero estar en tu barrio, bájate rápido, y saqueo se bajó, rápido, y cuando saqueo se bajó, escuchen bien, el Señor Jesús, empezó a ministrarle, el Señor Jesús, empezó a sanarle, el Señor Jesús, empezó a restaurarle, el Señor Jesús, empezó a reanimarle, porque sabía, que saqueo, era un hombre, perdido, en sus delitos, y pecados, y Jesús le habló, Jesús le charló, Jesús le conversó, y le dijo, bájate rápido, y cuando saqueo, se bajó rápido, saqueo, le dijo, Señor, en este mismo momento, yo estoy dispuesto, a compartir la mitad, de mis bienes, y dárselos, a los pobres, gloria a Dios, aleluya, una buena noticia, no, un tremendo impacto, que cobra la palabra, cuando las personas, independiente, del tamaño, de nuestro pecado, podemos ser, las personas, más perversas, de este mundo, pero sabes hermano, la misericordia, del Señor, que es eternamente, y para siempre, gloria a Dios, nos va a mostrar, una realidad, completamente diferente, saqueo, nos conocía, y cuando le escuchó, este evangelio, él conoció la verdad, y saben que significa, conocer la verdad, es conocer a Jesús, gloria a Dios, aleluya, es tener encuentro con Jesús, es saludar, estrechar, las manos de Jesús, gloria a Dios, si, espera a Jesús, saqueo, vio a Jesús, y escuchó hablar a Jesús, y él dijo, Señor, no solamente, la mitad de mis bienes, los comparto, con los pobres, con aquellos, que tienen necesidad, sino, que en este mismo momento, Señor, si a alguien, le he defraudado, si a alguien, le he engañado, si a alguien, le he estafado, en este mismo momento, mi Señor, estoy dispuesto, a devolvérselo, cuadruplicadamente, si lo estafó 100, ¿cuánto sería, el cuadruplicado, Pastor Castro? 400, ¿se imagina? y no es que él, no es que él, simplemente, está expresando, teóricamente, cuando él, está hablando, en el momento, esto es, mi hermano, nacer de nuevo, en el mismo momento, por eso, el título, de esta meditación, es, practicando, la presencia, del Señor, si te ha engañado, a alguien, usted tiene que arreglar, ese problema, en el mismo momento, pero con la ayuda, del Señor Jesús, y saben, lo que el Señor Jesús dijo, hoy ha llegado, la salvación, para esta casa, hoy ha llegado, la salvación, para este hombre, porque este, es también, de la descendencia, de Abraham, Gloria a Dios, Aleluya, a mi hermano, la reacción, del Señor, fue rápida, la reacción, del Señor, fue inmediata, él es el que salva, él es el que salva, y él es el que bautiza, con el Espíritu Santo, saqueo, experimentó, no solamente, recibiendo el perdón, de sus pecados, sino también, él recibió, una vida nueva, y porque el siguiente, la salvación eterna, vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el mismo momento, cuando la persona, se reconcilia, cuando la persona, se reconcilia con Dios, y se arrepiente, de su pecado, saben lo que va a suceder, en el cielo, una grande fiesta, pastor Castro, una grande fiesta, los ángeles del Señor, se alejan, los ángeles del Señor, se negocijan, cuando un pecador, no estamos hablando, de dos, ni de diez, un pecador, una pecadora, la fiesta, en el cielo, se produce, en medio, de los ángeles, del Señor, gloria a Dios, que vive, a su nombre, y a su gloria, quiero concluir, este mensaje, en esta noche, alabándose, el nombre del Señor, la Biblia dice, porque el Hijo del Hombre, vino, a buscar, y a salvar, lo que se había perdido, la Biblia dice, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, unigénico, para que todo aquel, que en el cree, no se pierda, más tenga vida eterna, porque, Dios no envió, a su Hijo, para condenar al mundo, sino para que, para que el mundo, sea salvo, por medio de Él, si usted está disfrutando, de la presencia, del Señor Jesús, si usted, al levantarse, se levanta, en nombre de Jesús, si usted, cuando tiene que salir, a algún lugar, puede ser su trabajo, cuando usted, va a emprender, un viaje, hacia alguna parte, y si usted, se va con Jesús, gloria a Dios, sabe lo que dice la Biblia, el Pastor Castro, antes de todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel, que nos amó, por lo tanto, dice la Biblia, que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa, creada por Dios, nos podrá separar, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, sabes hermano, cuando yo salgo, de mi casa, yo salgo, en nombre de Jesús, cuando llega el momento, para predicar, la palabra del Señor, siempre, lo hago, en nombre de Jesús, y con la ayuda, del Espíritu Santo, cuando me encuentro, en el culto, cuando me encuentro, en algún lugar, como en esta noche, yo vengo, en el nombre de Jesús, para decirte, mi hermano, ánimo, siga adelante, no desmaye, para nada, la necesidad, es grande, en la familia, hay muchos, muchos, que no son creyentes, aún, el trabajo, en la obra del Señor, es grande, usted no puede, estar quieto, usted no puede, estar sin hacer nada, usted tiene que trabajar, el Señor Jesús mismo, nos enseñó, diciendo lo siguiente, yo no vine, para ser servido, sino, yo vine, para servir, gloria a Dios, y la iglesia, antes de que se vaya, la iglesia, sabe, que está en este momento, el último momento, sirviendo al Señor, trabajando, en la obra del Señor, aleluya, y saqueo, gloria al Señor, gracias al Señor, se salvó, conoce a Jesús, esto significa, nacer de nuevo, una vida transformada, un cambio de carácter, un cambio de conducta, un cambio de personalidad, hasta tu modo de hablar, es diferente, cuando los primeros cristianos, empezaron a hablar, imagínense, yo estoy seguro, que muchos de ustedes, estudiaron en la escuela, en el colegio, en la universidad, quien les habla también, yo estudié en la escuela, en el colegio, en la universidad, aún Dios me dio la oportunidad, para poder estudiar también, en un instituto teológico, y miren, Dios me dio la oportunidad, el 26 de octubre, de 1996, hace 26 años atrás, la oportunidad, para ser parte, de la familia de Sollón, para realizar un grande trabajo, allá en el trópico de Cochabón, nunca en mi vida, mi hermano, mi hermana, imaginé ser un pastor evangélico, un predicador del evangelio, yo pensaba, humanamente hablando, de ser otra cosa, yo pensaba ser un abogado, porque estaba estudiando, en la universidad, para derecho, o tal vez, un comunicador social, me gusta mucho, me encanta, los medios de comunicación, nosotros tenemos programas, denominado programa, mensajes de salvación, hemos trabajado, en muchos medios, hasta el día de hoy, lo seguimos haciendo, entonces mi hermano, pero ser un predicador, jamás, esto pasó por mi mente, estamos en un culto, aquí en varios universitarios, ¿cuántos conocen varios universitarios? Universitarios, kilómetros tres y medio, iglesia asambleada de Dios Boliviano, un templo pequeñito, nos congregábamos en ese lugar, gloria a Dios, y yo asistía con gozo, aunque el templito era pequeñito, no tenía ni piso, no tenía ni bancos, los bancos eran puros adobes, pero ahí estábamos, yo me gozaba, ¿saben cuál fue mi primer cargo, que ocupé en la iglesia? el pastor me nombró, tres años, para Dios ser portero de la iglesia, tres años de portero, era feliz pastor Castro, en la puerta de la iglesia, saludaba a los hermanos, animaba a los hermanos, y siempre estaba vigilante, para mantener el orden, me acercaba donde el hermano, que estaba durmiendo, me acercaba donde el hermano, que estaba en otra cosa, ¿por qué? no debemos olvidarnos, que la Biblia dice, que el diablo está común, y con su gente, buscando a quien devorar, ¿saben por qué? porque al diablo, le queda poco tiempo, él sabe, que va a pasar la eternidad, en el infierno, donde será el oro, y el cujín de dientes, y que además, la Biblia dice, que el infierno, fue hecho para el diablo, y sus ángeles, no para el hombre, ¿se imaginan? entonces yo estaba, en la puerta de la iglesia, en ese lugar, despidiendo a los hermanos, abría la iglesia, cerraba la iglesia, y era feliz, un día, cuando terminó el conto, una hermana, se me aproximó, ven aquí hijo, era la despedida, y me saludó, y me dijo, pastor Jorge, Dios te bendiga, y la hermana dijo, disculpe hermano Jorge, y le dije, pastor, yo dije, ay hermana, me asustaste, amén, gloria a Dios, y se fue, en otro culto, esa misma hermana, al despedida, me dijo, pastor Jorge, Dios te bendiga, y otra me dijo, disculpe una vez más, pastor, hermano, te dije, pastor, que Dios te bendiga, hermano Jorge, amén, me fue, la tercera vez, esa misma hermana, me saludó, y me dijo, pastor Jorge, Dios te bendiga, y esta vez, yo no me estoy equivocando, yo profetizo, que usted será un sierro del Señor, usted será un pastor, gloria a Dios, y saben lo que yo dije, amén, amén, sabes hermano, Dios es fiel, cuando escuchamos ese llamado, como saqueo, saqueo, escuché ese llamado, por el evangelio, el evangelio se produzca, porque el Señor, está llamando a la gente, el pasado año, pasó una tremenda, situación, para los seres humanos, a través de la pandemia, no es verdad, pero saben que Dios, se estaba entrando, moviendo en el mundo entero, y amando a los seres humanos, ¿me entienden?, y amando a todos, los seres humanos, hermano, la salvación, no solo es personal, sino también es universal, Dios está aquí, y por eso, en esta noche, vamos a ponernos de pies, y vamos a, orar, agradeciendo, por esta palabra, no sé hermano, si, tal vez hay una persona, pastor Castro, podemos identificar, una persona, que no es creyente, aún, pero está aquí, en este lugar, podemos hacer, una invitación, especialmente, a esas personas, para que pase aquí adelante, los seres podemos, llorar por ellos, los hermanos, me ayudan, al amigo, a la amiga, que usted invitó, tráiganlo aquí, acompáñelo aquí, a este lugar, no importa, si es una persona, o dos personas, la campaña de aniversario, aún no ha finalizado, esta campaña, se prolonga mañana, sábado y domingo, y entonces, cada uno de ustedes, tiene una responsabilidad, no se vengan solos, traigan toda la familia, entonces, una vez más, la invitación, Apocalipsis 3, 20 dice, es aquí, yo estoy a la puerta, y llamo, y si alguno, oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo, entonces, ¿dónde está ese invitado? usted trajo una invitada, hermanita, hermana, puede pasar aquí adelante, yo, yo, el invitado, la invitada, con él, vengase, vengase, glódiase, Cristo te ama, Cristo te ama, sí, entonces, una oración por su vida, nada más, usted quiere ser amigo de Jesús, ¿eh? y habla a través de sus palabras, que él se parte de tu vida, que él se parte de tu historia, que cuando escuché este evangelio, lo mismo le dije, ¿quiénes quieren ser amigos de Jesús? ¿quiénes desean recibir al Señor Jesús? imagínese, yo estaba a mí, un pensativo, y finalmente, como un saqueo de reacciones, y dije, yo también sé, tenía deseo de conocer, ¿usted quiere conocer a Jesús? ¿cómo te llamé? ¿cuántos años tiene hoy? 20 años, solterito, ¿cómo Jesús te puede ayudar aún, para que tengas una enamorada, una buena mujer, para que puedas estudiar, para que todo te vaya siempre, pero siempre con la ayuda de Jesús, esta pregunta de rigor, ¿qué? ¿o te quiere recibir, aceptar a Jesús, como tu Señor salvador de tu vida, en la noche? ¡Aleluya, Señor! ¡Sí! ¡Amén, pastor! ¡Damos un aplauso al Señor hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Aquí está el niño, joven! ¡Gloria al Señor! Jesús era joven, tenía 30 años cuando empezó, ¡seguro! ¡Tú eres más joven que Jesús que eres! ¡Aquí hay otra persona más, la jovencita, una señorita! ¡Gloria al Señor! Primera vez que viene, ya vino varias veces, ¿Usted también gustaría recibir, aceptar a Jesús como Señor salvador de tu vida? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Delia. ¿Dania? ¿Dayan? ¿Dayan? ¿Cuántos añitos tiene? Trece. Trece años como Jesús. ¡Gloria al Señor! ¡Ven aquí, Dayan! ¡Ven aquí, Dayan! ¡Gloria al Señor! ¿Y usted? ¿Ya aceptó a Jesús o todavía no? Pero, entonces, hoy quiere reconciliarte con Él. ¿Cómo te llaman, hermanita? ¡Aurora! ¡Gloria al Señor! Pastor, aquí hay una vida, una persona que va a reconciliarse con Él. ¿Hay alguien más? Vamos a hacer una oración de fe. Pastor, puede orar, Pastor, ¡Ven! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Vamos a hablar a los hermanos! Señor, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de tu presencia en este lugar, Señor. Señor, a ti nos acercamos, bendito Dios. Eres el único Dios verdadero. Eres el único Dios todopoderoso. Tú has creado, Señor, todos los cielos, Señor Padre Santo, toda la tierra, Señor Padre Santo. Todo es tuyo, Señor Padre Santo, bendito Dios. No hay nada que no pueda ser tuyo, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso. Todo lo que existe, Señor Padre Santo, ha sido creado por ti, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Señor, gracias, Padre Santo, bendito Dios. Y tú también nos has dado la vida, Señor Padre Santo. Señor, no hemos existido por existir, Señor Padre Santo, sino tú nos has dado la vida a todos, a todos, Señor. Señor, gracias, Señor amado Padre Santo, bendito Dios. Señor, en este momento te pedimos, Señor Jesús, te clamamos, Señor, te suplicamos, Señor Jesús, ayúdanos, Padre Santo, Dios Todopoderoso, a acercarnos a ti, Señor, a reconocer, Señor Padre Santo, bendito Dios, que tú eres nuestro Padre celestial, que tú eres nuestro único Salvador, que sólo tú eres el único Dios que nos perdonas de todos nuestros pecados, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso. Señor, te agradecemos en este momento, Señor. Aleluya, manifiéstate, Señor Jesús. Aquí, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso. Señor, tus hijos, tus hijas que se acercan a ti, Señor Padre Santo, bendito Dios, que se humillan delante de ti, Señor. Dice tu palabra, Señor Padre Santo, bendito Dios. Tus brazos están abiertos, Señor. Tú nos estás esperando a todos tus hijos, Señor Padre Santo. Nos quieres tener en tus manos, Señor. Nos quieres tener en tu camino, Señor. Oh, Señor amado Padre Santo, bendito Dios. Señor, nadie te rechace, Señor. Nadie te niega, Señor Padre Santo, bendito Dios. Si no, Señor Padre Santo, glorioso Dios, ayúdanos, Señor, en esta noche, Señor Padre Santo, a acercarnos, Señor Jesús, bendito Dios. Ya no te neguemos, Señor. Ya no te rechacemos, Padre Santo, bendito Dios. Si no, Señor Padre Santo, glorioso Dios. Escuchemos en esta noche, Señor Padre Santo, Señor, tu amado grande, Señor. Tu amado glorioso, Señor Padre Santo, bendito Dios. Señor, que tú nos quieres tener, Padre Santo, bendito Dios, en tus manos poderosos, Señor. Señor, que tú nos quieres guardar de todo mal, de todo peligro, Señor. Mira lo que está aconteciendo en este tiempo, Señor Padre Santo. Como el diablo está destruyendo a cuantas personas, Señor. Pero en el nombre de Jesús en esta noche, te clamamos, Dios mío. Te suplicamos en el nombre de Jesús, Señor. Ténganos en tus manos poderosos, Señor. Seguros nuestra vida, Señor. Seguros de todo mal, de todo peligro, Señor. De todas, hecha en uso del diablo, Señor, amado Padre Santo, glorioso Dios todopoderoso. Aleluya, Señor. Te agradecemos en esta noche, Padre Santo. Tú eres digno, Señor, de toda honra, de toda gloria, Señor. A que tú sigas que se acerquen a ti, Señor. Tú eres que se ha acercado a ti, Dios todopoderoso, bendito Dios. Cambia en el nombre de Jesús, bendito Dios. Señor, tú eres el Dios que das, Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso. Vida nueva, Señor, Padre Santo, glorioso Dios. Tú cambias todo, Señor, bendito Dios todopoderoso. Para ti no hay nada imposible, Señor. Aleluya. Señor, te agradecemos en esta noche. Creemos, Señor, Padre Santo, bendito Dios. Tú nos has traído esta noche, Señor, para salvarnos, Señor, Padre Santo. Señor, para restaurarnos, Señor, para levantarnos a ti, Señor, amado, delante de ti, Señor. Para acercarnos a ti, Señor, Padre Santo, bendito Dios. Aleluya. Te agradecemos, te agradecemos en esta noche. Gracias, glorioso Dios todopoderoso. Te clamamos, Señor, Padre Santo, bendito Dios. Por todos los vecinos, Señor, Padre Santo, glorioso Dios todopoderoso. Ellos también que se acerquen a ti, Señor. Ellos también, Padre Santo, bendito Dios todopoderoso. Que puedan entender que tú eres el único Dios todopoderoso.